La 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 Escucha a Enrique Santos a las seis y cuarenta para ganar cuatro entradas a Monster Jam este doce y trece de marzo Tú, noventa y cuatro nueve Llega el noticiero más imparcial Controversial Y lo más importante Con la mayor credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1 Esto es Susma News Este whisky está como viejo ¿Cómo que viejo? Hot mic, hot mic Eso es mejor ¿Cómo garga? Eso no es whisky, eso es Listerine ¿Qué? Lady, estás al aire Gina Oye, ¿qué pasó? Alguien me hizo sabotaje No, yo no fui ni me volteé a saber Voltea para el otro lado Oye, niña, llámate Dicen, llámate a Carmen y vamos para allá Me voy a depilar Mira este pelo que me ha salido aquí No, estás al aire, chupa Al aire ¿Por qué no me dicen nada, estúpido? Los voy a botar a todos Hablando de salón de belleza Good morning everybody Hay un salón de belleza que está ofreciendo un servicio completo De cabello, cejas, uñas y striptease Es en México, sí, hay machos que te bailan ahí Mientras que te haces el pelo y te dan el blower Y es un estrés relief Gina, hay que ir para México Pero ya Nos estamos tardando Tú te haces wax en el bigote Y bueno, yo veo No digas eso de Chumaleri, Gina Vamos para allá Gracias, Sancho Panza Hay un estudio que revela que ¿Yo mandé poner eso ahí? Así va el segmento Tú continúa Cállate Tú En otras no, tú dices ¿Qué te pasa hoy, Chumaleri? A mí no me pasa A mí me sucede Damas y caballeros Un estudio revela que jugar con muñecas Tiene muchos beneficios La Universidad de Cardiff y Barby Dieron a conocer los resultados Del primer estudio Titulado Explorando los beneficios Del juego de muñecas Increíble Ayuda, sí El estrés Y el idioma De los chamacos Cuando juegan con muñecas Y mira, Riquito Qué bueno esta noticia Que ha salido ahora Yo voy a sacar mi propia muñeca Chumaleri ¿Sabías? Gino Me gusta la idea Una que se parezca a ti Pero no, no la Barbie La otra La Anabel La novia del Chucky Anabel, las nacas tuyas ¿Qué clase de Chusmería? ¿Qué clase de Chusmería? ¿Qué clase de Chusmería? Chusma News Chusma News Esto es Chusma Urbana Urbana Dentro de Chusma News Gracias, Alexander ¿Qué desastre tiene en el noticiero? Voy a votar a todo el mundo de aquí Cállense ya, Alexander ¿Cómo estás, Alexander? Hace tiempo no te veo Gracias, ahí está mi fan saludando Gracias ¡Vámonos, mamá de León! ¡Vámonos, te esperan! Pues vete, vienen a buscar a tu abuela Alexander, ¿qué tal fue el sexo conmigo? ¿Verdad que fue salvaje? Tú lo haces bien, tú lo haces bien ¿Y te gusta cuando estoy arriba? Eh, también Arriba de la popularidad, digo yo Sí, porque está muy famosa últimamente Ya no me hace caso Gracias Este es mi nuevo noticiero Es Chusma News ¿Qué clase de noticias te gustaría escuchar aquí En esta nueva plataforma? La canción nueva de Gente de Zona Eso Oh, na, na, na Ay Mamá me hizo un algo Ña, 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 ña Y fue inspirada en Tila, ¿qué es eso? Y fue... Fue linda Fue inspirada en Tila Buah ¿Quién gana más, Alexander o Randy Martin? Randy, Randy ¿Eh? Que no diga que... Yo digo que me sale de la p*** ¡Oh, my God! ¡Ey! 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 Esto es Chusma News Director, adelante Vámonos con el weather Alexander, gente de Zona Va a llover ¿Te gusta la humedad en el día de hoy? ¡Oh, my God! Hay nube Hay nube, hay nube Y vamos a bañarnos en el aguacero Vamos a bañarnos en el aguacero Thank you Alexander, gente de Zona Muchas gracias por ser mi invitado En el día de hoy a hacer el weather Gracias, mi amor Pasa por acá el camerino Quítate la ropa ¡Ah! ¡Sí! Te espero, entalgado No, no Chusma News Chusma, Chusma, Chusma Chusma News Oye Hasta aquí Hasta aquí El noticio más comercial Vamos a alistarnos Y lo más importante Con la mayor credibilidad Te voy a embarazar, Gina Bye Visita bufete.com O llama al 888-BUFETE-1 Esto fue Chusma News All right Número cuatro Te queremos regalar los boletos Para el Monster Jam Yes 844 Yes Enrique, vámonos con Pembro Pines Ahí está, Cristal Buenos días, Cristal Eres la llamada Número cuatro ¿Estás ready para participar? ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Are you ready, Cristal? Ready, ready, ready All right Te toca Número uno Dame el nombre de tu Monster Truck ¿Cómo se llama tu camión? Y entonces Tienes que hacer el sonido ¿Cómo suena tu truck? ¿Ok? Cristal, ¿cómo se llama tu Monster Truck? Pet Truck Pet ¿What? Pet 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 como mascota Pet 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 truck Pet truck Pet truck Ok Ok, Cristal A ver, ¿cómo suena tu pet truck? Go ¿Y no arrancó? Tienes votos de arranque fatidiado Felicidades, Cristal Te acabas de ganar Cuatro boletos Cuatro boletos Para el Monster Jam En el Long Depot Park Llega el 12 y el 13 de marzo Con tu 94 Muchas felicidades, Cristal ¿A quién te vas a llevar? A mi esposo Y dos amigos Very nice Disfrútalo, ¿ok? Que tengas buen fin de semana Gracias Igual a ti 6 con 43 minutos La mezcla a fuego Con DJ Extreme ¿Qué no quieres, macho? ¡Wow! El pet truck está nice Es un carrito nice Económico Distinto, distinto, distinto Música de Raúl Alejandro Right now Camilo on the way Don Omar And of course I'm Carol G Es que me gusta todo de ti 2-94-9 Buenos días Happy Thursday Es igualito Es que Thursday Yo no sé qué día ¿Qué es hoy? Miércoles ¡Feliz domingo! De madre Uh, te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexana El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí 2-94-9 Número uno para Hits de hoy Feliz viernes Fernando Telemundo 51 Estamos viendo las imágenes ¿Verdad? Esto parecía algo de una película de terror Ayer en Miami Beach Donde esta señora Se sabe Ella se equivocó ¿Cómo es que el carro de esta mujer Termina atropellando a siete personas? Una persona falleció Fernando Enrique, como tú lo dices Realmente esto parece mentira Veníamos allí A nuestro reportero Alexis Boentes Y comenzó a ver Cómo se movilizaban Las unidades de rescate De hecho, no se sabía Lo que estaba pasando Pero tal como tú lo dices Lamentablemente una persona murió Otras seis están heridas Luego de que una señora Que aparentemente trataba de estacionarse Sobre la Washington Avenue En paralelo a un restaurante Aceleró en vez de frenar su vehículo Y lamentablemente Enrique impactó su auto Contra varias personas Que están allí comiendo Al aire libre En este local comercial Como tú bien dices Es un hecho terrible Qué cosa escalofriante Verdaderamente Y a mí me Vi un video esta mañana Que ya se está viralizando Y es un muchacho joven Que está grabando todo eso Y se está riendo Él no se da cuenta No sé si fueron los nervios O es que no se da cuenta Del impacto De lo que había acabado De presenciar ¿No? Una cosa horrible Y también espantosa Obviamente Las imágenes Que estamos viendo Lo que está sucediendo En Ucrania Me sorprendió Me sorprendió muchísimo Fernando Ver la cantidad de rusos Fuera y también Dentro de Rusia Protestando En contra de Vladimir Putin Allá y aquí Enrique Es impresionante Sobre todo Una aventura Donde hay una comunidad rusa Bastante grande Ellos dándole Y de alguna manera Pidiéndoles perdón En nombre Del pueblo ruso Que no es Este señor Esta persona Vladimir Putin Que lamentablemente En pleno siglo XXI Despega la guerra Y va contra Ucrania Bueno Tenemos por supuesto Especialistas El día de hoy También nuestra propia Comunidad aquí Que habla de esta acción militar Y la ayuda Que se está enviando Ya humanitaria A Rusia Y también Enrique Quiero invitarte a ti A toda tu audiencia A ver hoy Un reportaje especial Olivia Al rescate Porque tras casi dos años Como tú sabes De pandemia No es un secreto Que los problemas De salud mental Han aumentado Entre la población Y por eso Vamos a conocer A una perrita Se llama Olivia Está muy bien entrenada Y es una oficial Como tú Con placa Y todo ¿Qué te parece? Eso me parece muy bien Esos animalitos Verdaderamente Son mandados Por Dios Y nos quitan El estrés Y qué bueno Que el ser humano Lo esté abrazando Más a ellos Gracias Fernando Ahí estamos pendientes Durante todo el día Y especialmente A las 12 del mediodía Telemundo 51 Gracias Fernando Igual mi hermano Hay que tratar De desconectarse Ese fin de semana Y try to relieve A little bit of stress Y bueno Si tú quieres aliviar Un poco el estrés Te quiero ayudar Poniéndote dinero En tu bolsillo A las 7 Con 35 minutos Sin copal cash Estamos regalando Muchos billetes Para ti Aquí en tu 94.9 Enrique Santos Hay muchas razones Para escuchar A Enrique Santos ¿Cuál es la tuya? Me haces reír Todo el día Y me ponen alegre Es mi motor Para ir al trabajo Todos los días Es que me importa Es Enrique Santos Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí A la escena Yo soy el aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí 7 con 50 minutos Buenos días La ciudad de Miami El alcalde Francis Suárez Con la ayuda Para aquellos que tienen Problemas pagando La renta Sabemos que mucha gente La están pasando Muy difícil Todas personas De diferentes clases De ingresos Necesitan ayuda En este momento Esto es El crisis número uno En la ciudad de Miami Estos aumentos De alquileres Que lo estamos viendo El gobierno federal Recomienda Que el costo del alquiler Sea al máximo El 30% De su ingreso mensual Según esta regla En Miami El sueldo debe ser Al menos 9,650 mensualmente O 100,800 Anualmente Ahí lo tienen Por otro lado Cuidado si están manejando Por Sweetwater Tú sabes que Sweetwater Antes tenía 23 policías En las calles ¿Nada más? Sí, solamente Pero tú sabes que ahora Anexaron el Dolphin Mall Ok Eso tienen más Más propiedad Más Espacios Sí, más Más tierra Más territorio Más tierra para protegerse Tenían 23 oficiales Ahora tienen 60 Y esperan tener 70 So be careful Que Sweetwater También te clavan Las multas y bajos En exceso de velocidad So slow down Everybody Oh, they had the cameras Too Contra el crimen Ahí está 7,51 minutos Oye, me recuerda Que a las 8,40 minutos Volvemos a jugar El Cinco Pal Cash Con 5 preguntas nuevas En la siguiente hora Buenos días Enrique Quédate en donde está La música y el entretenimiento Te habla Big Boss Daddy Yankee Y estás escuchando Enrique Santos D.Y. We ready Cuando Enrique Santos Te trae la oportunidad De ganar Parte de hasta 15,000 dólares En Cinco Pal Cash Tu oportunidad de ganar Es a las y 40 De esta hora Por tú 94,9 Y ahora En el show De Enrique Santos Llega Que pega El Wackass Chisme Con Gina Ulmos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este es el Wackass Chisme De viernes Y después de unos premios Que nos sacudieron Pero vamos a empezar Hablando De Adamari López Sabes que el día De ayer En su propio programa De Telemundo Que se llama Hoy Día Le preguntaron A Quemarropa ¿Tú sabías Que tu ex Tony Costa Ya tiene novia? Porque Tony Ya lo confirmó Y esto fue Lo que dijo Pero miren Sin pelos en la lengua Escuchen Para mí esto no es una novedad Hay que hacer Desearle siempre Mucha felicidad Muchas cosas buenas Porque todo lo que uno le desee A los que están a nuestro alrededor Repercute Sobre todo en mi caso Con mi hija Y yo lo que quiero Es que mi hija esté bien La conoces Te la presentaron Yo lo que quiero Es que mi hija esté bien Y que Y que Seamos siempre Para arriba Vamos a escuchar eso De nuevo Que es funny Cuando le haces la pregunta Ella ignora completamente La pregunta La conoces Te la presentaron Yo lo que quiero Es que mi hija esté bien Y que Y que Seamos siempre Una familia Normal Así que Eso es lo que importa De eso no vamos Hablar What's so cheap I think it's so cheap ¿Qué? O sea Aquí estamos en el show Bueno Gina Tu ex novio Tiene nueva Bueno Ustedes lo hacen todos los días I just think It's so falta de contenido Honestamente Bueno La verdad es que Todo lo que dice Y hace a Damari López Siempre da De que hablar Y antes de que lo diera Otro programa Verdad Y que les ganaran la exclusiva Pues que mejor que lo dijera En su propio programa Al final también le preguntaron ¿Tú tienes novio? Y ella dijo No Bien claro Tajante Y lo que a ella más le importa Es que su hija Este bien Vamos a lo próximo Y tengo que hablar De Yailin la más viral Porque si no No hay guacachisme Ya salió Una probadita Enrique De su canción Quiero Que ahora sí Más allá de su look Que me parece una niña muy bonita Y todo lo que hace Y todo lo que hace Y sus en vivos Y todo Vamos a juzgarla Por su talento Y esto es lo que Como ella Está mostrándolo Vamos a escuchar su canción Una probadita Tú decides Si te gusta esto Escucha Esto es lo nuevo De Yailin la más viral Esta es la canción Te lo dejo Escuchamos el backlash Que recibió Tokisha Obviamente Y J Balvin Con la canción Esa es Tokisha No That's what I'm going to say Me parece mucho La canción De Tokisha ¿Cómo se llama Soy una perra en calor Y sabemos Bueno que hasta Balvin tuvo que salir Y pedir disculpas Por haber grabado Esa canción Esto me parece Como la parte 2 O el remix De esa canción Vamos a ver A ver Gina A ti te encanta No La canción La canción No Yo espero Que nos pueda Mostrar un poco Más de esto Y que se Que se luzca Ahora sí Ok Que diga Miren Cállense la boca Que yo sí canto Y yo sí soy Una buena performer Vamos a ver Hay que darle tiempo Está muy chiquita Está todavía Creo que un poquito verde Para este ambiente Que ha sido tan La ha recibido Realmente muy fuerte Con mucha crítica Yo me voy directo Al Instapoll Enrique Santos En mi Instagram Puedes votar ahora ¿Te gusta esta canción? Sí o no A ver Enrique Santos En Instagram ¿Te gusta la canción De Yaelin La más viral? Yes o no Escucha Puedes votar ahora Enrique Santos Es hora de hablar De lo que sucedió Anoche en Premio Lo Nuestro Sobre la moda Por favor Quiero que toquemos El tema De cómo caminó La gente Sobre esa alfombra Magenta En donde Yo no reconocí Tuve que parar La La Sabes Ponerle pausa En mi televisión Cuando caminó Olga Tañón Porque no sabía bien Quién era No se parecía Un maquillaje Totalmente diferente Ella se puso Como un injerto No es un injerto Es un pegamento Un poquito Como de En la frente Como más cabello Entonces Entre que ha bajado Tanto de peso Creo que se ve muy bien Tan delgada Pero era casi Irreconocible Con ese Con ese maquillaje Ahora Los hombres No se quedan Atrás El Jake Eiles Con esa carterita Ustedes vieron Que no soltaba Yo creí ¿Qué cargará Jake Eiles En esa En esa bolsita Que traía puesta No se la soltó No sé Pero mami se puso celosa Mami empezó a escribir Me dice Oye ¿De dónde se compra La carterita esa? Quiero una igual Le voy a tener que Preguntar a Justin Kille ¿Dónde la compró? Pero oye Todos los hombres Enrique Extreme Escuchen Con Ya sea O con aretes O con collares También A Maluma Lo vimos Bueno Con collares Y arete Doble En las orejas Y también Nada Me gustó mucho Cómo caminó Por la alfombra roja Maluma De hecho Tuvo una fiesta Después Un after party Después de Premio lo nuestro ¿Dónde fuiste tú? Fuiste tú Bueno Bueno De lejitos De lejitos Casi que virtualmente En realidad Envié a mi Superproductora Grecia López Y fue la que Mandó estas imágenes Llegó en pantuflas Llegó literalmente En unas chanclas Blancas Que seguramente Cuestan miles de dólares Pero que no sé Si eran dignas Como de una alfombra roja Enrique No sé si Si lo viste Estaba tranquilo Si lo viste Pero llegó tranquilo Está fresh Tranquilo Tranquilo ¿Qué me dicen? Recuerde que los premios Fueron en Miami Hay mucho calor también Y es tropical Tropical Llegó Camilo Camilo si hay algo Que sabe hacer Es impresionar Con su horrible Forma de vestir Me encantas Camilo Me encanta tu música Ahí todavía En la alfombra roja Estaba Para mi gusto Todavía bien Pero cuando cantó Le apagaron las luces Una iluminación Por cierto El primer Número musical Totalmente oscuro Enrique No se notaban Las caras de los cantantes Y Camilo Yo creo que se vistió En la oscuridad Y dijo Pásenme esa Pero esa camisa No es la tuya Pásenmela No importa Una camisa feísima No te gustó Creo que lo que Estaban tratando de hacer Y por eso estaba oscuro Tratando de ocultar Que había muy poca gente Sentada ahí En el FTX Sí pero el chisme de todo Gina no lo contaste ¿Cuál fue el chisme? ¿Cuál es el chisme Más escandaloso? La audición Intentó todo lo posible Para censurarle El casero a Anita Wow Sufrieron Sufrieron Los camarógrafos Cuando estaban ponchando Y el director tratando Tú sabes Porque la gente se ofende Si ven un par de nalgas Y Anita sale Con sus nalgas Pero nada Pero nada Pero mucho Para ropa Hay que dominar Ah Con solo 99 centavos al día Podremos comprarle Unos calzones más grandes A Anita Coopere ¿Para qué tú quieres Taparle las nalgas a Anita? Deja que Anita Sigue enseñando Lo que tiene Wow Anita Que manera de moverse ¿Sabes qué? Hubo alguien Que me escribió En mis sesos Dijo Eso parecía Una escena erótica De una película porno Porque realmente Estaba bailando ella Con uno de los bailarines De una manera súper erótica Claro Ya eran como las 10 y media De la noche Hay que darles No sé No sé si la hora Era la correcta Pero bueno Todo y esto Lo van a encontrar En nuestras redes sociales Arroba enrique santos show Ahí van a encontrar Toda la moda Y todos los Huacas chismes Síganme a mí también Arroba Gina Ulmos Ahí van a encontrar Mucho más Este fue el Huacas chisme De viernes Esto fue el Huacas chisme Con Gina Ulmos Cuidado Es momento Del concurso Adictivo Que te puede poner A ganar Mucho dinero Esto es Cinco Pal Cash Let's do it El Cinco Pal Cash Con cinco Nuevas preguntas 844 Y es Enrique Buscando la llamada Número cuatro Ahí está Marlene Marlene ¿De qué parte de Miami Te comunica Marlene? De aquí Estoy aquí En West Miami En West Miami Un aplauso para West Miami ¡Sí! Marlene Vamos All right Marlene Marlene Esto es el Cinco Pal Cash Tienes cinco preguntas Cada una de las preguntas Tienes cinco segundos Para contestar cada una de ellas ¿Ok? Tu primera pregunta Here we go Vamos para allá Cinco Pal Cash Marlene ¿Cuál es la capital de República Dominicana? Go Santo Domingo Yes Correcto Muy bien Marlene Pregunta número dos Marlene A ver Marlene ¿Cuál es la moneda oficial de Estados Unidos? ¿Cómo se llama? Go Marlene El dólar Vaya El dólar Yes El dólar Un aplauso para Marlene Marlene Como hoy es viernes La siguiente pregunta Tiene que ver con El arcoño Me cuadra Marlene ¿Cuántas? Escucha bien ¿Cuántas cervezas Tiene un 12 pack? Go Yo creo que 12 ¿Cómo es que tú crees Si te di la respuesta Como dije el 12 pack 12 Y 12 es 12 Vaya ¿Tú eres cervecera? No No yo no tomo ¿Tú no tomas? Ah No Consejos Marlene Pregunta número cuatro Y un aplauso para ella Se está acercando Al billete Cinco pack cash Cinco pack cash Cinco pack cash Marlene ¿Cuál es el nombre artístico Por el que se le conoce A Mario Tretzenberger? Go Don Francisco Go Yes Adelante Javier Wow Wow Que bonito Marlene Pregunta número cinco ¿Va por el carro? No No Va por el billete ¡Vate el Chacal! Oye yo extraño Sabo Díganse Verdad que sí Yo me Yeah Yo extraño la cuatro Y el Chacal ¿Extraño cuatro qué? ¿En cuatro? Quinta y última pregunta Cuando contestes Y si contestas esto correctamente Marlene Vas a ganar doscientos cincuenta dólares En el cinco pack cash ¿De qué país Es ¿De qué país es el jugador De fútbol soccer? Leo Messi Go Leo Messi Yes Argentina Argentina Uff Yeah 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 She got it Felicidades Manel Te acabo de ganar doscientos cincuenta dólares Gracias a ti Gracias a ti por escuchar doscientos cincuenta dólares Así de fácil ¿Qué vas a hacer con ese billete? Ya sabemos que no vas a comprar cerveza No cerveza No cerveza no Cerveza no Nada Lo voy a disfrutar el fin de semana con mis hijos y mi esposo Qué rico Disfrútalo Gracias Gracias Besitos El cinco pack cash Regresa el lunes a las siete con cuarenta minutos Lo jugamos dos veces Todas las mañanas Siete con cuarenta y ocho con cuarenta minutos Y pendiente en la siguiente hora En menos de una hora A las nueve con cuarenta minutos Te regalo tus boletos Para ver el conejo malo Bad Bunny That's right Con el coro de animales Aquí en el show de Enrique Santos Por tu noventa y cuatro nueve Humor en la mezcla fuego con DJ Extreme Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí Alexena Yo soy el aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Tu noventa y cuatro nueve Número uno para este hoy Feliz viernes Fernando Telemundo cincuenta y uno Estamos viendo las imágenes ¿Verdad? Esto parecía Algo de una película de terror Ayer en Miami Beach Donde esta señora Se sabe Ella se equivocó ¿Cómo es que el carro de esta mujer Termina atropellando a siete personas? Una persona falleció Fernando Enrique como tú lo dices Realmente esto parece mentira Teníamos allí A nuestro reportero Alexis Joventes Y comenzó a ver Cómo se movilizaban Las unidades de rescate De hecho no se sabía Lo que estaba pasando Pero tal como tú lo dices Lamentablemente una persona murió Otras seis están heridas Luego de que una señora Que aparentemente trataba de estacionarse Sobre la Washington Avenue En paralelo a un restaurante Aceleró en vez de frenar su vehículo Y lamentablemente Enrique impactó su auto Contra varias personas Que están allí comiendo Al aire libre En este local comercial Como tú bien dices Es un hecho terrible Qué cosa escalofriante Verdaderamente Y a mí me Vi un video esta mañana Que ya se estaba viralizando Y es un muchacho joven Que está grabando todo eso Y se está riendo Él no se da cuenta No sé si fueron los nervios O es que no se da cuenta Del impacto De lo que había acabado De presenciar ¿No? Una cosa horrible Y también espantosa Obviamente las imágenes Que estamos viendo Lo que está sucediendo En Ucrania Me sorprendió Me sorprendió muchísimo Fernando Ver la cantidad de rusos Fuera y también Dentro de Rusia Protestando En contra de Vladimir Putin Allá y aquí Enrique Es impresionante Sobre todo en Aventura Donde hay una comunidad rusa Bastante grande Ellos dándole Y de alguna manera Pidiéndoles perdón En nombre Del pueblo ruso Que no es Este señor Esta persona Vladimir Putin Que lamentablemente En pleno siglo XXI Despega la guerra Y va contra Ucrania Bueno Tenemos por supuesto Especialistas El día de hoy También nuestra propia Comunidad aquí Que habla de esta acción Militar Y la ayuda Que se está enviando Ya humanitaria A Rusia Y también Enrique Quiero invitarte a ti A toda tu audiencia A ver hoy Un reportaje especial Olivia Al rescate Porque tras casi dos años Como tú sabes De pandemia No es un secreto Que los problemas De salud mental Han aumentado Entre la población Y por eso Vamos a conocer A una perrita Se llama Olivia Está muy bien entrenada Y es una oficial Como tú Con placa Y todo ¿Qué te parece? Eso me parece muy bien Esos animalitos Verdaderamente Son mandados Por Dios Y nos quitan El estrés Y que bueno Que el ser humano Lo esté abrazando Más a ellos Gracias Fernando Ahí estamos pendientes Durante todo el día Y especialmente A las 12 del mediodía Telemundo 51 Gracias Fernando A ti Happy Weekend A pesar de lo que está pasando Enrique Un abrazo Igual mi hermano Hay que tratar de desconectarse Ese fin de semana Y try to relieve A little bit of stress Bueno yo te quiero Aliviar ese estrés Envídate al concierto Del Conejo Malo Bad Bunny A las 9 con 40 minutos Te regalo tus boletos Para el concierto Del Conejo Malo Aquí en Turo 24.9 Happy Friday everyone Este Nicky Jam Quédate aquí en sintonía Con Enrique Santos Música Y entretenimiento La única Enrique Santos Te regala los boletos Para ver a Bad Bunny En su World's Hottest Tour A las 9 y 40 de la mañana Participando En el coro de animales Tú 94.9 Hola chicos Feliz Viernes Ferrojas acá con los deportes Y ayer la UEFA Tomó la decisión De mover su final De la Champions League El torneo más prestigioso De clubs Cambiará de alfitrión Debido al conflicto Entre Rusia y Ucrania Originalmente La final se iba a jugar En la ciudad de Moscú Pero después de una reunión Entre presidente de la UEFA Alexander Zeferino Y presidente de Francia Emmanuel Macron La final ahora va a ser En el Stade de France En París Y será la primera final En París Desde el año 2006 Boxeadores de la Sala de la Fama Y hermanos Vitaly Y Waldemir Klitschko Se están uniendo A la pelea Por su país de Ucrania Vitaly El ex boxeador Y ahora alcalde De la capital de Kiev Mencionó que No queda otra opción Tiene que hacer Lo que tiene que hacer Y tiene que unirse A la pelea Su hermano Waldemir Ex boxeador Peso pesado Se enlistó En el ejército reserva Al comienzo Del mes de febrero Y mira He recibido muchos Complaints ayer Porque no hablé suficiente Sobre el mejor deporte Del mundo La lucha libre Entonces Para que arranquen El fin de semana De buena manera Les dejo saber Que solo faltan 36 días Hasta el espectáculo Más grande Del entretenimiento WrestleMania 38 El primero Y el segundo de abril En vivo Desde Dallas, Texas Yo soy Ferrojas Acá con los deportes Para el show De Enrique Santos Me pueden seguir En IG En Instagram Arroba I am Ferrojas Llegó la hora Del coro de animales Del show De Enrique Santos Harro se fue temprano Hoy Se fue a la biblioteca Que le va a regalar Los libros A su esposa Ah verdad Que está Sí, sí Estar celebrando Ya la independencia De Quisqueya la Bella Y por eso le dimos El resto de la mañana Off We love you Harold 844 Yes Enrique La llamada número 4 Ahora mismo Tiene la oportunidad De participar En el coro de animales Te toca imitar Este animal Que te voy a decir El animal elegido del día Pero lo tienes que hacer Al ritmo de una canción De Bad Bunny Calladita Que suena así Oh, hold on Alright I'm sorry We normally do it backwards Yeah, yeah No, no Everything's backwards today Está bien It's Friday baby Disculpa de Putin Esa es la canción Que te toca cantar Como el animal elegido En el coro de animales Vamos a conocer Los concursantes Esta mañana 844 Yes Enrique La llamada Número 1 4 Here we go Who do we have extreme? We got Francesca De Aventura Hola Francesca Hola Enrique ¿Cómo estás? Muy bien Tú eres la participante Número 1 Felicidades Vamos a conocer Participante número 2 Adelante Número 2 Es Marlene de Plantation Marlene Bájale el volumen De tu radio Escúchalo solamente Por teléfono Alright Me siento ahora Como Patrick Sajak En Wheel of Fortune And here we have Y aquí tenemos a Frances Y Frances vive En Aventura Y te dedicas Trabajas donde En el mall Vendiendo perfume No, no, no No, eso no Trabajo desde la casa Ella trabaja desde la casa Le gusta caminar en la playa Y leer libros De Fifty Shades of Grey Participante número 2 Marlene Aquí tenemos a Marlene Y Marlene Tú estás estudiando Para ser Fisiculturista Exactamente Me voy a hacer a media Yo inventando cosas Exactamente Me encanta la actitud Ya sabes cómo funciona esto ¿Verdad? Les toca cantar Como el animal Que voy a elegir En el coro de animales El animal elegido En el día de hoy Es el chivo Bad chivo Les toca cantar Como un chivo Cagadita de Bad Bunny Francesca Participante número 1 ¿Estás ready? Sí ¿Cuál canción vamos a cantar? Calladita Mira, yo te voy a poner Un pedacito de nuevo Para que Vamos a poner otra vez Para que vayas entonando Y dice así Ella es calladita Pero parece atrevida Ya sé Mari, Mari La vida Tocándose la vida Como es Bad chivo Ella es calladita Pero parece atrevida Ok, muy bien Francesca Marlene, te toca a ti ahora Participante número 2 Tienes que hacer lo mejor Que Francesca Marlene ¿Le vas a ganar? ¿Tú crees que va a lo hacer mejor? Por supuesto que sí Ok, Marlene Arriba Espérate, espérate A darlo todo por la corona All right All right Here we go Te toca cantar ahora Como un chivo Calladita de Bad Bunny Desde ahora Go, Marlene Eh, 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 eh lo hizo mejor. Dime, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo primero. El chivo, dije yo, el chivo. El chivo va a elegir. Vamos a escuchar el chivo de Francis primero. Y dice así. A ver. Y participante número dos. La participante número dos son así. ¿Cuál de las dos ganó, primo? ¿La uno o la dos? La dos. La dos. Marlene, felicidades. ¡Gracias, el abuelo para ver a Marlene! ¡Felicidades! ¡Gracias! No saben cuánto están esperando esto. Te lo juro. ¡Gracias por escuchar! ¡Mamá, Marlene! ¡Gracias por escuchar tú! ¡No veinticuatro nueve! ¡Ahí está DJ Xtreme! ¡Con música del band! ¡Con la mezcla a fuego! ¡Y Jay Cortés! ¡No ve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que tengas buen fin de semana! ¡Gracias! 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 Para entretenimiento y hits en las mañanas ¡Enrique Santos!